Hola que tal, que bueno que está con nosotros a estas horas de la noche en el postigo en la videocolumna Gracias por esperarnos, como le digo siempre, por vernos, por compartirnos y también por recomendarnos Fíjese usted que este jueves, después de un evento, los reporteros, los periodistas, fueron a entrevistar como siempre lo hacen al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y nos hicieron varias preguntas En respuesta a una de esas preguntas, el gobernador subrayó una frase Los políticos hacemos política, les advirtió a los reporteros con una amplia sonrisa y también les dijo que por eso disfruta mucho la política Y es que ante la pregunta, por los rumores de que podría ir al gabinete de Andrés Manuel López Obrador Aclaró que no, que no hay ninguna posibilidad ahora porque su proyecto está en otra parte tiene otro interés y esa es la dirigencia nacional del PRI y reiteró que va a participar y que ganará de acuerdo a los tiempos y a lo que marque su partido Fuente esa pregunta de que se podría ir al gabinete Que Moreno Cárdenas empezó a sonreír, le digo entre paréntesis en este espacio Dijimos que no era más que un borregazo eso de que se iba a ir al gabinete de López Obrador Una vacilada surgida seguramente de la sociedad de algún comentócrata Le recordó a los reporteros que antes en campaña por los ataques contra él y entre él y el hoy presidente López Obrador Muchos advertíamos que le iría mal que se tragaría sus palabras ofensivas contra el presidente de la república Me incluyo en esa lista Antes dijo, me daban por muerto, les recordó Y ahora me ubican en el gabinete Eso lo dijo a los reporteros, le decía con una amplia sonrisa Y fue entonces que dijo, los políticos hacemos política Y tiene razón, los políticos hacen política Algunos muy al estilo de Maquiavelo Otros recordando al gran Montesquieu Y los más, los de más bajo nivel Se apegan o tratan de apegarse A la frase atribuida al profesor Juan González Un político pobre es un pobre político Muchos computócratas olvidamos Que líderes como López Obrador Que en el discurso y en los hechos Tratan de hacer un gobierno honesto Y de preferencia por los pobres Aunque provengan de la izquierda En verdad son políticos que negocian Con sus antiguos adversarios Que llegan a acuerdos Que construyen nuevas relaciones Que beneficien a su gobierno Y que los beneficie personalmente Aunque sus simpatizantes Muchas veces no lo aprueben O simplemente no lo entiendan Así fue el caso de López Obrador Y de Moreno Cárdenas No solo se dijeron cosas públicamente También se ofendieron Y el sentido común hacía parecer Que el gobernador de Campeche Terminaría sus días políticos Por lo menos relegado Pero no Al contrario Su condición de político Que es la misma de López Obrador Lo ha llevado a la cooperación Y al entendimiento A tal grado Que hemos escuchado Seguramente usted también Que el hoy presidente de la República Lo ha defendido públicamente De agucheos y rechifras Podemos no estar de acuerdo Podemos cuestionar al propio López Obrador Que haga tratos y migas Compreístas como Moreno Cárdenas Lo que no podemos negar Es que en efecto Los políticos Hacen política Pero también hay rendijas Y ya Sobre El mismo Personaje Moreno Cárdenas Fíjese usted que le preguntaron Algunas cosas Sobre el Tren Maya Y sobre las zonas económicas especiales Y Dijo no estar de acuerdo En que se cancele esto De las zonas económicas Que probablemente Que ellos están empujando Como ya le hemos dicho también No solamente Campeche Y el gobernador Campeche Sino varios estados Y gobernantes Donde se establecieron Las zonas económicas especiales Están Empujando para que Se conserve el proyecto Aunque cambiara de nombre Pero que se conserve Porque es Un detonante De la economía A mediano y largo plazo Y que Dijo este Señor Moreno Cárdenas Que van a insistir Ante el presidente López Obrador Ha dicho que El sureste Y lo confirmamos Que vivimos acá Por supuesto El sureste Es la región Más relegada Más empobrecida Del país Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco Yucatán Campeche Quintana Roo Es la región Más marginada Más empobrecida Con menos desarrollo Y que bueno Esto de las zonas económicas Especiales Sirve Aunque cambie de nombre Y junto con otros proyectos Como el Tren Maya Pues bueno Podría Darle Un impulso Nuevo Diferente También Junto con el turismo Para que Haya más empleos Mejores empleos Más pagados Y esta zona Del país También se desarrolla Yo les agradezco Que hayan estado Hoy conmigo Recuerde que puede Leernos en Facebook Que puede Vernos en Youtube Que puede Leernos también En nuestra página De internet Nuestra revista digital En www.caucecampeche.com.mx Estamos también En Instagram Les agradezco mucho Y buenas noches Gracias 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 ¿Qué es lo que se hace?